¿Qué partes de la cultura actual son aceptadas pero son absolutamente extrañas? La idea de que básicamente tenemos que estar disponibles 24-7. Siento justo esto. Si no respondo a alguien en unos pocos minutos, piensan que estoy muerto. Echo de menos los teléfonos fijos y responder a la gente cuando pueda. Así que acostúmbrate a no estar disponible 24-7. Pon el teléfono en silencio y vuelve a llamar cuando te apetezca. Lo mismo con los correos electrónicos. Fuera del trabajo, por supuesto. Hace 20 años, un mentor mío se refería a su celular como una correa electrónica. Pensé que era gracioso entonces. Pero eso es exactamente lo que son ahora. Pagar una suscripción por casi cualquier cosa en el futuro. Ya está demasiado aceptado no poseer nada. La gente se siente demasiado cómoda con la idea de pagar a perpetuidad por algo que, para empezar, ni siquiera era contenido de pago. Los autos tienen suscripciones, solo para que el asiento se caliente. La cantidad de servicios basados en suscripciones es absolutamente demencial. Pagas de más por algo que no habrías pagado si lo hubieras comprado una sola vez. Películas, espectáculos, música, reparto, comida, software, autos, noticias, juegos, acceso a multijugador en juegos, redes sociales, salud y forma física, mercancías, timbres, cámaras. Compré una cinta de correr en 2005. Me encantaba. Tenía muchos entrenamientos programados. La tuve durante 12 años. Le hice tantos kilómetros que la tabla se rompió y mi marido la cambió. Es el mejor. Accidentalmente le puse la silicona equivocada y la estropeé. Conseguí una nueva. Y querían una suscripción para los ejercicios. Estaba más que enfadada. Estoy en la edad en la que recuerdo cuando YouTube casi no tenía anuncios. Podías obtener información meteorológica gratis. Ahora ha ido demasiado lejos. Es triste que el capitalismo nos mantenga atados al poste de latigazos. Los primeros auxilios básicos deberían ser tan conocidos como las sumas y restas, pero no lo son. Mi compañera de piso intentó intervenir cuando un hombre sufrió un ataque en una tienda. Las dos somos estudiantes de medicina y la gente que la rodeaba físicamente la detuvo alegando que él estaba bien y que ella no sabía una mieuda. Él empezó a vomitar sangre. Mi compañera de piso gritó que lo pusieran de lado, pero un tipo cualquiera empezó a arrastrar literalmente a la víctima por el brazo como si fuera un potujuguete. Ojalá estuviera bromeando. La gente no solo no sabe primeros auxilios básicos, como asegurarse de que la persona que vomita no se está ahogando, sino que a veces pueden ser simplemente estúpidos. Hay muchas historias de gente jubbdiendo a los socorristas. Al final el tipo estaba bien. Aprenda a administrar RCP, a tumbar a las personas inconscientes para que no se ahoguen con el vómito, a hacer una pota llamada a emergencias porque, al parecer, la gente no sabe comunicar eficazmente al operador el problema al que se enfrenta. A emplear la maniobra de Eimlich, un atragantamiento puede provocar la privación de oxígeno en el cerebro y, en cuestión de minutos, el coma y la muerte. El tipo estaba bien al final. Y apuesto a que algún imbécil sarcástico dijo, te dije que no necesitabas hacer eso. ¿Ves? Está bien. Chicas adolescentes haciendo esencialmente Norco Softcore en TikTok, los niños no deberían tener acceso sin supervisión a las redes sociales, esta miauda me parece bizarra. Uso constante del teléfono y no estar mentalmente presente en las situaciones de la vida cotidiana. Aunque pensamos que es un fenómeno nuevo, ocurrió exactamente lo mismo cuando los periódicos empezaron a estar disponibles de forma masiva. Hay binetas satíricas de hace 150 años que se burlan de todo el mundo que va entre mirando el periódico en lugar de hablar con sus compañeros de viaje. A los humanos nos gusta distraernos como sea. Mirar fijamente el móvil no es más que una nueva forma de hacerlo, aunque estoy de acuerdo en que probablemente sea peor que antes, nos hemos vuelto muy buenos distrayéndonos. Pasar el día en un mar de desconocidos, y soportar la vida sin un verdadero sentido de comunidad. Sí, siento que mi alma echa de menos el pueblo que nunca he conocido en esta vida. La cantidad total de tiempo que la gente mira fijamente a las pantallas, ya sea del ordenador, del teléfono o de la televisión. Sí, me doy cuenta de que estoy señalando esto mientras viero una pantalla. Un profesor de universidad observó este cambio. Durante los intervalos de clase, los estudiantes solían salir, chalaluir al baño, pero ahora se quedan sentados mirando el móvil o el portátil. Se minicaban en su asiento. Poner todo sobre tu vida en internet. Lo que comiste, dónde estás, dónde has trabajado, con quién tienes una relación. Alguien en Reddit una vez me llamó paranoico porque dije que no quería decir en qué ciudad estoy. La gente no piensa en las pequeñas migas de pan que dejan, y que la gente podría utilizar para encontrarlos si quisieran. Menciona tu ciudad en un comentario, menciona qué tipo de trabajo tienes en otro, publica una captura de pantalla de un texto que muestre tu nombre, con un poco de esfuerzo alguien podría averiguar exactamente quién eres. Esto se va a convertir pronto en un problema masivo con la IA. El trabajo manual de ese rastreo de migas de pan se hará en segundos con la IA. Imagina lo siguiente, subes un vídeo polémico con tu voz a YouTube de forma anónima. La IA observa todos los vídeos de YouTube, y asigna a cada voz un perfil de identidad basado en los rasgos de tu voz. Por ejemplo, tu ID de voz es ahora ID, 1A6FH, dos años después recibes una llamada robótica y dices como una frase. La llama PAS a voz basándose en sus rasgos al mismo ID,1A6FH. Coincide en la base de datos con el ID anterior. Ahora saben tu número de teléfono, así que pueden buscar tu nombre, dirección, etc. Ahora estás preparado para ser doxexeado. Casi ningún trabajo humano se hizo, además del rastreador web y el identificador de voz. Ten cuidado con lo que publicas en internet, esta será nuestra realidad muy pronto. TikTok realmente hizo que la gente bailara delante de sus teléfonos en lugares públicos bloqueando el poto camino. Luego tienen el descaro de molestarse cuando la gente camina delante de ellos como si no estuvieran bloqueando el poto camino. He oído a algunas personas hablar de esto tipo hermano déjame agarrar mi poto pan a nadie le importa que estés haciendo un último baile de moda. Mi prometida le dijo a un niño de 10 años que se moviera de una pota vez porque no paraba de bailarle un baile de TikTok como si fuera un maldito stripper, y le bloqueaba el carrito de la compra. Muy inquietante. ¿Cómo coño van a crecer estos niños? Filmar y fotografiar todo lo que hacen tus hijos, y colgarlo en las redes sociales para que lo vean extraños solo para conseguir likes, sin preocuparse por la seguridad o privacidad de tus hijos. El hecho de que la gente tenga prácticamente toda la información del mundo al alcance de la mano, y la mayoría sea más ignorante que nunca. Nadie dijo nunca que la información de internet fuera correcta, piensa en todas las veces que has oído a alguien que conoces decir algo que es completamente erróneo, y date cuenta de que esas personas son tan capaces de difundir esos errores por internet con la misma facilidad que alguien con la información correcta, y a menudo están más motivados para difundir su desinformación para corregir al hombre. Obsesión por tener cosas solo por tenerlas. Nada que sea necesario, solo por tenerlo. Es muy raro para mí. Es extraño visitar espacios de moda. Siempre hay alguien que quiere saber la marca de la ropa que ve en una foto para comprarse exactamente la misma camisa. En plan, busca cualquier camisa roja, no hace falta que sea la misma. Disfruta de una foto de algunas prendas sin necesidad de reclamarlas. Todos los vídeos de TikTok me hizo comprar esto. No, TikTok no hizo nada, es un problema tuyo. La absoluta falta de privacidad. Incluso la gente corriente es rastreada por programas de reconocimiento facial, y sus compras y preferencias se venden al mejor postor. Muchas cosas que la gente considera modernas nuevas, en realidad no lo son, llevan existiendo mucho tiempo, sino desde siempre, lo que ocurre es que ahora tenemos que oír hablar de todas ellas mucho más que en el pasado. El hecho de que, a sabiendas, compremos ropa, y otros productos, fabricados con mano de obra mal pagada o explotada por trabajadores de países lejanos. Siempre me ha molestado, pero últimamente me molesta más si escribo cartas a las tiendas, no es que les importe, jeje. Este es un gran problema del que preocuparse si eres rico, si eres pobre como yo, ¿te importa un cagajo donde se fabricó algo o quién lo fabricó o en qué condiciones? No tienes suficiente dinero para preocuparte. Grabarte a ti mismo haciendo una buena acción. ¿Lo haces porque es algo bueno o porque quieres llamar la atención y que te alabén? Que dedicamos nuestra vida a nuestro trabajo. Y ni siquiera es como un artista que dedica su vida a su oficio, y tiene una obra que mostrar por pasión, también estamos totalmente alienados de lo que dicta nuestro día a día. El horario escolar de los niños comparado con el horario laboral normal. ¿Cómo vas a tener un trabajo a tiempo completo y un hijo al mismo tiempo? El horario escolar es de 2 a 3 horas menos que el laboral. Y como padres, tenemos que cruzar media ciudad para recogerlos y dejarlos, cuando son demasiado pequeños para desplazarse por sí mismos. Eso hace que una jornada laboral sea de unas 5 horas, y todo ello con la esperanza de ganar lo suficiente para apagar el techo sobre tu cabeza. En mi opinión, la escuela en general sigue planificándose partiendo del supuesto de que hay un padre que se queda en casa. El tiempo es una cosa, como has dicho, pero también todos los eventos, la planificación, las actividades y el voluntariado que conlleva. Y ya sé que es una escuela y no un servicio de guardería, pero casi nadie, salvo unos pocos privilegiados, puede permitirse que uno de los padres no trabaje. Los padres están tan sobrecargados que es una locura. ¿Qué ha pasado con los autobuses escolares? Ayudaría mucho que mi hija pudiera coger un autobús para ir y volver del colegio, pero no, tengo que llevarla y recogerla. Todos íbamos en autobús escolar cuando yo era pequeña, generación X. Todo el mundo filmando en los conciertos. Juro que casi nadie va a volver a ver esos videos. Y realmente te saca del momento presente. Que usemos adultos para papeles de adolescentes, establece cánones de belleza poco realistas, resta magia y juventud a los personajes. Los actores envejecen demasiado en las últimas temporadas. ¿Qué otras partes de nuestra cultura aceptamos pero en realidad son muy extrañas? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.